¡Vamos a dar el orden de ingreso de la Serie 2 de la Categoría B! Primero los Meji Mazuna, luego los Soñadores, las Gauchas Locas, los Pampas, el Badajo, los Coirones, la Fortuna, Braseadores de Orfila 1, Trancomanso, los de la Tebaida, las Nuevas Riendas y las Colifas. Comenzamos con esta Serie, la Categoría B, ingresa al Corral, los Meji Mazuna, se preparan los Soñadores, está listo, las Gauchas Locas. El equipo de los Meji Mazuna está formado por Santino Mateo Suárez, montando Amaneciendo el Zapato Roto, Benjamín Ricardo Suárez, montando Malarriado Gato, y Mía Francesca Francina Abrán, montando Carillal Extranjero. Vamos, está listo el equipo, suba cada cero, tiempo. ¡Gracias, capítulo! ¡Gracias! 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 ¡Vayan los dos a una vaca! 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 ¡Gracias! No la pasé, no la pasé, la bala de atrás Tiempo El equipo finaliza en 1 minuto 30 con dos vacas encerradas Un aplauso también para estos chicos Ingresa al corral, las gauchas locas, se preparan los pampases Está listo el badajo ¿Está listo el equipo? Su boca a las 3, tiempo Abra, portero, abra Vayan los dos a una vaca Vayan las dos Y el tuyo hijo de mi alma serás dirichés ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Tiempo! Un aplauso para las chicas El equipo finaliza en 1 minuto 30 con una vaca encerrada Ingresa al corral Los Pampa se prepara el Badajo Está listo el equipo, su vaca a la 4, ¡Tiempo! 10 segundos recargo para castigar al animal de compañero El equipo finaliza en 1 minuto 30 con una vaca encerrada ¡Tiempo! ¡Salud! El equipo finaliza en 1 minuto 30 con dos vacas encerradas Más 10 segundos recargo por vaca sucia Más 10 segundos recargo por castigar al caballo del compañero 1 minuto 50 Ingresa al corral El Badajo se prepara en Los Coirones ¿Está listo el equipo? ¡Tiempo! ¡Subo a las 6! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Suscríbete! ¡Joo! 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 ¿Qué va a hacer al final? Que yo, agrandado, ya quisiera Tiempo El equipo finaliza en 1 minuto 13 con 3 vacas encerradas En este caso, como se demoró para arrancar el reloj electrónico Se toma con los otros 2 cronómetros digitales Ingresa al corral, los coirones se preparan la fortuna Subacala X, tiempo 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 Ahora sí, ahora portero, ahora. ¿Viste que te dije que el señor había dicho que iba a terminar como a las 12? Y ese señor estaba todo el día, todo el dolor. Eh, qué perdo. Tiempo. El equipo finaliza en un minuto 30 con una vaca encerrada. Ingresa al corral. La fortuna se prepara para aseadores de Orfila 1. Suba acá a las dos, tiempo. Pero bueno, como todo llega, nos vamos a despedir, como debe ser. Pero antes, de visitar a la orquilera que tenemos. A ver, un fuerte aplauso para que quita, ¿viste? Cuando me asombran, me asombran, me asombran, me asombran, me asombran. Me asombran, me asombran, me asombran, me asombran. Vamos a empezar en la fortuna, me asombran. Me asombran, me asombran, me asombran. Me asombran, me asombran. Me asombran, me asombran, me asombran. ¡Ven! 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 Tiempo. ¡Ven! ¡Ven! El equipo finaliza en 1 minuto 22 con 3 vacas encerradas. Ingresa al corral, Trancomanso se prepara. Perdón, Braciadores de Orfila se prepara, Trancomanso. Subacala 8, tiempo. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lalíese, señor! Tiempo El equipo finaliza en 1 minuto a 0, 4 con 3 vacas encerradas, más 10 segundos de recargo por Vaca Sucia 1 minuto 14 ingresa Alcorral, Tranco Manso se preparan los de la Tevaida están listos las nuevas riendas ¿está listo el equipo? se va acá al triángulo, ¿tiempo? sí, se va al triángulo tiene 3 ángulos lo que hablaba el aplauso, el aplauso, el aplauso por estas canturas divinas los que nos han pedido impresionantes porque tiene como una compañía que se levanta y eso es ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? no se escuchan, ¿qué dicen? dicen, ¿qué dicen? lo vamos a entrar a la gente ingresa un aplauso, needs a dover este don forge es no de no la gente ¡Gracias! 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 El equipo finaliza en 1 minuto 28 con 3 vacas encerradas. Un aplauso para los chicos también. ¿Cuántos van a hacer? Sí, todos van a hacer. Ingresa al corral. Club de la Tebaida se preparan las nuevas riendas. Está listo las colifas. ¿Está listo el equipo? Subo acá a la 1. Tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aga! ¡Gracias! ¡Aga! ¡Aga! ¡Ahí! ¡Aga! ¡Aga! ¡Dare! ¡Dare! ¡Aga Iu! El equipo finaliza en 1 minuto 14 Con 3 vacas encerradas Más 10 segundos de recargo por Vacasucia 1 minuto 24 Ingresa el corral Las nuevas riendas, se preparan las colifas Está listo el equipo Subo acá a las 3, tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Tiempo, un aplauso para los chicos también, el equipo finaliza en un minuto con una vaca encerrada. Ingresa el corral, los soñadores se preparan, las gauchas locas están listos, los campas. Está listo el equipo, suba que la X, tiempo. ¡Gracias! 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 Las gauchas locas se preparan, los pampas, está listo el badajo. ¿Está listo el equipo? Suba acá a las 5, tiempo. No, cajetilla, no, cajetilla. Claro, cajetilla. ¿Y el otro? El pampa del lejo. Van atrás de la vaca en vez de cortarle, van atrás. No, 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 no. Ay, puta. Por eso acá en Junín me llaman el pago Aplausos Tiempo El equipo finaliza en un minuto con dos vacas encerradas Más 10 segundos de recargo por vaca sucia, un minuto 10 Ingresa el corral, los pampas se preparan el bagajo, están listos los coirones ¿Está listo el equipo? Suba cada ocho, tiempo Suba cada ocho, tiempo Suba cada ocho, tiempo Suba cada ocho, tiempo Tiempo El equipo finaliza en un minuto con dos vacas encerradas Más 10 segundos de recargo por vaca sucia, un minuto 10 Ingresa el corral, el bagajo, se preparan los coirones, está listo la fortuna Está listo el equipo, su boca del triángulo, tiempo Y entonces, ¡Jaúl bakupá! Y si no es que sean, no es que sean, no es que sean, yaendетров la vez en el minuto ¡Vamos! Entraron dos vacas juntas, tiene que liberar el señuelo Comenzar la tarea nuevamente, queda el segundo portero Tiempo El equipo finaliza en un minuto sin vacas encerradas Ingresa Abel Corral, Los Coirones, se prepara La Fortuna ¿Está listo el equipo? Subo acá a la 4, tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, madre! ¡Vamos, madre! ¡Vamos, madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! A vena para hablar con su video que UD square- ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El equipo finaliza en un minuto con una vaca encerrada. Ingresa el corral. La fortuna se prepara. Los brazadores de Orfila. ¿Está listo? Gran comienzo. ¿Está listo el equipo? Chovaca a la 1. Tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Los brazos de Dios con mi recuerdos. Los violentes de Dios con mucho te quiero. Es el amor que está con mi hermano soltera. ¡Muchas gracias por el aplauso! ¡Muchas gracias por el aplauso para ellos! ¡Bánele! ¡Bánele! ¡Tiempo! El equipo finaliza en 52 segundos con 3 vacas encerradas Alcorral Braceadores de Orfila Suba a la 2, tiempo ¡ Memory! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Maricas! Tiempo. El equipo finaliza en un minuto con tres vacas encerradas, más 10 segundos recargo por Vaca Sucia, un minuto 10. Ingresa al corral, tranco manso, se prepara, loco, los de la Tebaida. ¿Está listo el equipo? Subacala 3, tiempo. ¡Muy bien! Bueno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el mundo de la sala, en el mundo de la boca Su chica, mi tan rejada, que suente loca Tiempo El equipo finaliza en un minuto con dos vacas encerradas Al corral, los de Latte Bayra se preparan las nuevas riendas Está lista las colifas Está listo el equipo, se va a quedar a cero, tiempo Bien, conmigo, bien Eso, otra más Bien, conmigo, bien Tiempo El equipo finaliza en un minuto con tres vacas encerradas Más diez segundos, recargo por Vaca Sucia Un minuto diez Ingresa al corral Las nuevas riendas se preparan las colifas Está listo el equipo, su vaca, la equis, tiempo Está listo el equipo, su vaca, la equis, tiempo Estaba listo el equipo, su vaca, la equis 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 ¡Tiempo! El equipo finaliza en 53 segundos con 3 huacas encerradas. Un aplauso para este equipo, también las chicas. Ingresa al corral. Las Colifas se preparan para su último ingreso. Los Mechis y más uno. Más uno. Está listo el equipo, su huacan a 8. ¡Tiempo! 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 El equipo finaliza en un minuto con 2 huacas encerradas. Vamos por su último ingreso. Los Mechis y más uno. Se preparan los soñadores. Está listo el equipo, su huacan a 5. ¡Tiempo! Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos. ¡Vamos! Ahí contra el galambre Abra portero Abra portero Abra portero Tiempo Un aplauso también para el equipo De los chicos El equipo finaliza en un minuto Sin vacas encerradas Ingresa al corral Los soñadores se preparan Las gauchas locas Están listos los pampas ¿Está listo el equipo? Subacala 4 Tiempo ¡Vamos! 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 Abra portero, abra portero. Tiempo, el equipo finaliza en un minuto con una vaca. Abra portero, abra portero, abra portero. Tiempo, el equipo finaliza en 59 segundos con tres vacas encerradas. El vivo ya lo corté, esto es lo que tiene que ver. Al corral, el badajo, se preparan los coirones. Ingresa al corral, el badajo, se preparan los coirones. ¿Está listo el equipo? Se va a cada uno, a tiempo. Espacio, señor. Espacio, señor. Darío Cuadro, Sofé Ricardo Paloma. Qué lindo estar con esta grata, compadre. Y decirles a ustedes... Caraca, hay verdad que chico. Escuché, amigos, cantores de mi amor de la vida. Yo creo que no se confundan los pasos de la violencia. A cada uno le llega con agua fresca las plantas. Y a mí me revivé cosas que guardo como una planta. Tiempo. El equipo finaliza en un minuto con una vaca encerrada. Ingresa al corral, los coirones se repara la fortuna. ¿Está listo el equipo? Se va a cada dos, tiempo. ¡Venga! 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 Sufimos y otros ciudades. ¡Venvocado el camino! ¡Venga! Las amarguras pasaron. Y ahora estamos unidos. ¡Venga! Se fueron a fabricar la mierda aquí. ¡Venga! 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 Una vaca encerrada, ingresa al corral La Fortuna, se prepara para la cedadora de Orpila. ¿Está listo el equipo? Subacala 3, tiempo. Un aplauso, señoras y señores, para estos queridos compañeros. Tiempo. El equipo finaliza en un minuto con dos vacas encerradas. Ingresa al corral, Braseadores de Orpila, se prepara Trancomanso. ¿Está listo el equipo? ¿Está listo el equipo? Subacala 0, tiempo. Todos ustedes, Fernanda Sosa Segini. El aplauso. Tiene 24 años y presentó el departamento de los judíos en las fiestas de la tradición en el departamento de San Carlos, el día 4 de noviembre, donde fue elegida la primera paisada provincial de la tradición. ¡Vale, corre, corre, corre! ¡Vale, corre, corre! Tiempo. El equipo finaliza en 52 segundos con tres vacas encerradas, más 10 segundos, recargo por Vaca Sucia. Un minuto 0, 2. ¿Está listo el equipo? Subacala X, tiempo. ¡Vo! en otras circunstancias. Mantengamos siempre la misión en vida. Ahorabuena con nosotros. Gracias. Un aplauso, señoras y señores, para Fernanda Sosa Zecini, con sus hermosos 24 años, que representó al Departamento de Junín en la fiesta de la tradición en el Departamento de San Carlos el día 4 de junio. Tiempo. Un aplauso para la chica. ¿Está bien? El equipo finaliza en un minuto con tres vacas encerradas. Más de 10 segundos recargo por Vaca Sucia. 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 Más de 10 segundos recargo por Vaca Sucia.